La verdad es que después de tanto trabajo el tiempo vuela y pues ya estamos a pocos días de disputar esos últimos dos partidos de clasificación para la siguiente ronda y creo que lo que hay que esperar pues es mucha agarra, mucha actitud de parte de nosotros. La verdad es que es un puesto pues un poco sacrificado, hay que correr mucho, hay que tener mucho desgaste pero para eso nos estamos preparando desde hace mucho tiempo, las oportunidades pues vienen cada cierto tiempo y hay que aprovecharlas dando lo mejor de cada uno y esforzándose siempre, dando lo mejor, pues todas estamos con el mismo objetivo, con la misma ilusión y ganas pues le vamos a poner y solo es conjuntarlo todo para poder tener un buen resultado y seguir en esta lucha. ¡Gracias!